... ... ... ... ... No, tengo acá, tengo acá. Sí, sí. Ya tengo acá, sí. Bueno, un kilómetro ahora. Tengo para acá. Sí, sí, ya. Bueno, tengo que la camisa y la camisa. No, tengo, tengo que la camisa. Tengo que la camisa y la camisa. Tengo un cabelo. Tengo una camisa y la camisa. Tengo, twoas, pela mamá. Te Це cari trande. Gmodo elmocho! Tengo aahl ABF, representatives. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.